La Administración Municipal de Ramos Arispe informó que a pesar de haber despegado con éxito un operativo para la captura de los presuntos ladrones de cable que dañaron dos pozos en San José de los Nuncios y dejaron sin suministro de agua a por lo menos 24,000 habitantes de las colonias del Norponiente, Los supuestos responsables serán liberados en las próximas 48 horas debido a que el Ministerio Público determinó que no fueron sorprendidos en flagrancia y por falta de pruebas, a pesar de que los detenidos reconocieron que llevaron a cabo el ilícito. El Ministerio Público no lo considera una evidencia para proceder en su contra. Como ya es conocimiento general, a la 1.27 de la madrugada de este domingo se llevó a cabo la detención de Luis Martín N. y Mauro N., presuntos ladrones, de cable en pozos de la compañía de agua de Ramos Arispe, localizado en San José de los Nuncios. Asimismo, se procedió al aseguramiento del cable y del vehículo Oldsmobile 1994, a bordo del cual transportaban el material sustraído en las primeras horas del sábado 12 de mayo. La detención tuvo lugar en el boulevard Insignia, en tronque a la carretera 57, debido a que el conductor del vehículo Luis Martín circulaba a exceso de velocidad y en contrasentido al hacer la revisión del automóvil. También, elementos de la Policía Municipal de Ramos Arispe encontraron el cable, que de acuerdo con la explicación que dieron los detenidos, lo habían robado del pozo de San José de los Nuncios. Los dos hombres y el cable fueron puestos bajo resguardo del Ministerio Público, mientras que el vehículo permanecerá en el corralón, debido al robo de cable y daños a los pozos de Compara en San José de los Nuncios. Unas 8 mil familias, la mayoría avecinadas al norponiente de Ramos Arispe, reciente en la falta de agua, cabe mencionar que la detención se hizo un día después del robo y uno de los testigos se negó a declarar por los hechos, motivo por el cual el Ministerio Público no tenía elementos suficientes para ser procesados, pero seguirá la investigación abierta en espera de algún testigo o elementos que los inculpen. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.